Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera A su nombre Dice la palabra en Isaías capítulo 38 Voy a hablarle de algo Primeramente quien era Ezequías Ezequías fue un rey Un rey que reemplazó al rey Acás El rey Acás era más malo que el SIDA Mejor dicho, para que lo entiendan Pero Ezequías era un gran hombre de Dios Un hombre de Dios Un hombre entregado al Señor Un hombre que restauró los cultos Un hombre que hacía su retiro, su bendición Que abrió las puertas del templo Y llamaba a la gente, convocaba a la gente Para reunirse, ese era Ezequías Escúchelo bien Y la nación de Israel pasó de un estado De desgracia a un estado de bendición Un estado de desgracia Que lo había dejado el rey Acás Pero cuando Ezequías gobernó Y instauró el templo y restauró Los sacerdotes y comenzaron a buscar de Dios Y mandó cartas para que la gente Buscara de Dios Israel pasó de un estado de desgracia A un estado de bendición Y prosperidad Eso es lo que pasa cuando Dios Está con nosotros Eso es lo que pasa cuando nosotros Restauramos nuestra comunión con Dios Pero Ezequías Le llegó un momento crítico El momento crítico El momento en que tal vez todos Vamos a pasar si el Señor No ha venido por nosotros en 100 años Digamos Que cada uno de nosotros Tenemos que partir de esta tierra algún día ¿Cuántos lo están entendiendo? Levante la mano el que va a vivir Mil años aquí en la tierra Mil años Un millón de años Diez millones de años A los humos le llegan Al happy bird y número 100 Y hasta luego ¿Cuánto le dicen a mí? A los humos llegan Al happy bird y número 100 Y bueno Bueno y dele gloria a Dios por ello Pero Ezequías Dice la palabra Que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amos Y le dijo Jehová Dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces volvió Ezequías Su rostro a la pared E hizo oración a Jehová Y dijo Oh Jehová Te ruego que te acuerdes Ahora Que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Lo que ha sido Agradable delante De tus ojos Y lloró Ezequías Con gran lloro Entonces vino Palabra de Jehová A Isaías Diciendo Ve y di a Ezequías Jehová Dios De David Tu padre Dice así He oído Tu oración Y he visto Tus lágrimas Y he aquí Que yo añado A tus días 15 años Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Si aprovechó Esos 15 años O no los aprovechó Si los vivió bien No es el tema ahora Pero el tema es que Dios Dios Vio a Ezequías Gimiendo Delante de él Dios Vio a Ezequías Que gimió Que echó lágrimas Delante del Señor Hizo una oración Profunda Delante de Dios Y eso bastó Para que Dios Llamara a Isaías Y le dijera Venga Vaya Dígale Que ya no va a morir Que le voy a dejar 15 años más de vida Hay poder En Cristo Jesús Alaba al Señor Que él vive Alábalo a él Que él vive Aleluya A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Vaya Al libro del Éxodo Gloria a Dios Libro del Éxodo Y dice la palabra Del Señor En el Éxodo Capítulo 3 Versículo 1 Dice la palabra Apacentando Moisés Las ovejas De Getro Su suegro Sacerdote de Marían Llevó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Ored Monte de Dios Y se le apareció El ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró Y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza No se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta Grande visión Por qué causa La zarza No se quema Viendo Jehová Que él iba a ver Lo llamó Dios De en medio de la zarza Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Heme aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Dijo Luego Jehová Bien he visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor A causa De sus exactores Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlos De manos De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A una tierra Buena Y ancha A tierra Que fluye Leche y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del freseo Del ebeo Y del jebuseo A su nombre Estaba un buen día Moisés Paseando ahí Sus ovejas Las de su suegro Moisés 40 años Antes había venido Desde Egipto Por culpa De defender Por causa De defender A un hebreo Había matado A un egipto A un egipcio Y le tocó Fugarse de allá Venirse de allá Y estaba en su tierra Con su suegro Allí viviendo Con su familia Y lo llamó El señor A través de una sals Moisés ¿Quién es? ¿Quién me habla? Quita tu calzado Porque el lugar Que estás pisando Es tierra santa Es lugar santo Aquí estoy yo Dijo Dios ¡Oh! Tremendo Moisés He oído La angustia En que está mi pueblo Ellos han clamado A mí Ellos ¿Qué? Han clamado He oído El clamor De ellos Por causa De sus exactores Quiere decir Por causa De sus verdugos Por causa De las personas Que los tienen allá Que no los dejan salir Que no los dejan venir Que los tienen como esclavos Esos son los exactores Moisés Los he oído Y sé en que aflicción Están Sé que tristeza llevan Y he decidido Descender Para hablar contigo Y sacarlos De allí Hay poder En Cristo Jesús Escúchelo bien Mi amado hermano Dios escuchó La oración De un pueblo Que estaba afligido Ellos clamaron Ellos le creyeron A Dios Clamaron Derramaron Sus lágrimas Delante del Señor Y Dios Los levantó Y Dios Trazó Un plan Maravilloso Para sacarlos De allí De Egipto Y llevarlos A una tierra Tierra Que fluye Leche Ese es Dios Ese es el mismo Dios Que está hoy aquí En medio de nosotros Ese es el mismo Jesús Que cuando tú Le clamas a Él Él te oye Él te responde A su nombre A su nombre Usted sabe Cuánto estaba sufriendo La iglesia primitiva Por la persecución Que Pablo hacía A los cristianos Usted ha leído La historia bíblica Usted ha leído En Hechos de los Apóstoles Como Pablo Perseguía A los cristianos Para consentir Con él La muerte de ellos O las cárceles Para ellos Usted sabe Cuánto perseguía Pablo A los cristianos Pablo en ese momento No se llamaba Pablo Era Saulo de Tarso Pero Saulo de Tarso Tenía autoridad Para perseguir la iglesia ¿Sabe cuánto sufría La iglesia Por causa de la maldad De Saulo de Tarso? Mucho ¿Sabe cuánto Oraban ellos? ¿Cuánto clamaban ellos A Dios Por esa situación? Mucho Y un día Por el camino Yendo a Damasco A Pablo O a Saulo de Tarso Se le aparece Jesús Y le dice ¿Por qué persigues A mi pueblo? ¿Por qué me persigues? Señor ¿Quién eres? Y en ese momento Pablo Pasa de ser Un verdugo Para la iglesia Hacer una bendición Para el pueblo De Dios Alaba al Señor Que él vive Por causa De la oración Mi amado hermano Permítame decirle esto Cuando usted Clame a Dios No dude Que Dios Le va a responder Dios le va a responder Dios le va a responder Pero la pregunta Es que clase De oración hacemos Esa es la pregunta La oración De fe La oración Que se hace Con fe Es una oración Muy diferente A una oración Cualquiera A su nombre A su nombre Es una oración Muy diferente La oración Que se hace Con fe Es La oración Que llega allá Al trono De la gracia Y que Conlleva A una respuesta De parte de Dios La Biblia dice Que con fe Hermano Lo tendremos todo Pero que sin fe No alcanzamos Ni siquiera A qué A agradar A Dios Con fe Lo tenemos todo La fe Es el ingrediente Importantísimo Mi amado hermano Para que se abran Los cielos A nuestro favor Pero Esa fe Se demuestra A través de Esto De la oración Y el ayuno Porque usted Está en el ayuno Hoy aquí Porque está usted Llamando hoy Porque usted Tiene fe Ahora La oración Debe de ser igual Llena de fe Es muy diferente Una oración Cualquiera Por si las moscas Esa oración Por si las moscas Esa oración Por si de pronto Esa oración Porque bueno Pues oremos De pronto Dios nos hace Señor Gracias Dios mío Ayúdame Señor Dame algo Bendito Dios El día de hoy Dame la bendición Para hoy Amén Y amén Esa oración Para mí No es oración Yo no siento Una oración Así para Dios Aún Una oración De acción De gracias Señor Gracias por este día Gracias por la paz Gracias por el amor Gracias Señor Porque hoy Tú nos bendices Amén Y amén Gracias Señor Por este día No Cuando usted Este hablando Cuando usted Este orando Comprometa Su corazón Con Dios Comprometa Sus sentimientos Con Dios Comprometa Sus sentidos Con Dios Es muy diferente Decirle Hasta acción De gracias Decirle Señor Gracias por este nuevo día Gracias Señor Porque nos bendices Gracias Señor Por la salud Gracias Señor Por mi familia Gracias Señor Por la paz Gracias Señor Amado Porque hoy Tú vas con nosotros Como poderoso gigante Aleluya Es muy diferente Se está comprometiendo El corazón Se está comprometiendo Mi vida Con Dios A su nombre A su nombre Y eso es lo que pasa Esa oración Que se convierta En un clamor Para Dios Por eso Muchos textos De la Biblia Usted encuentra Que dice la palabra Clama a mí Y yo te responderé Clamaron a mí Claman los justos Y no dice Sencillamente Oren Sino Clamen Que es Una oración Sentida El clamor Es una oración Con fervor El clamor Es una oración Con fe El clamor Es una oración Muy diferente A lo que muchos Practican A lo que muchos Hacen Mi amado hermano Porque el clamor Es esa oración Con fuego Con poder En el Espíritu Santo Que sale De un corazón Y llega A los oídos De Jesús Que está allí Sentado Al lado del Padre En el trono Está Jesús Alaba Lo que el viva Aleluya A su nombre Que es muy complicado Hacer esa oración Pastor No No Porque usted Tiene el Espíritu De Dios Y esa oración Se convierte En una oración En el Espíritu Cuando usted Derrama su corazón Y le he leído Varios pasajes Bíblicos Y nos podríamos Quedar aquí Muchas horas Leyendo Diferentes Pasajes En que Hombres Y aún Mujeres Llenas de tristeza Y de dolor Gimieron a Dios Y Dios Le respondió Mire usted Mi amado hermano Alaba Lo que el viva Alaba Lo que el viva Porque esa oración Dios No la deja Sin respuesta Esa oración Dios Le responde A su nombre A su nombre Y hoy Estamos comenzando Estos siete miércoles Nuevos Otro nuevo ciclo De muchos ciclos Que llevamos Pero aquí Estamos viendo La respuesta Del Señor La hermana Cristina Linares Está aquí Hoy Y testifica Que por el poder De Dios A través De estos ayunos Y el apoyo Del ministerio De la iglesia Ministerial De la iglesia Su hija Que era Testiga De Jehová Dios la hizo Libre Y hoy Se está Congregando Recientemente Ya nuestra Congregación De igual manera Su nieto Aleluya Su nieto Que tenía Problemas De pie plano Displasia De cadera Lo que le impedía Caminar bien Y bronquitis Fue totalmente Sano Gracias al Señor Porque ella vino A clamar Aquí al Señor Hermano Con fe Hay poder En Cristo Jesús Aquí está también Hoy Wilson Herrera Se congrega Hace siete años En el centro Misionero Aquí en la iglesia Junto Con su señora Madre Testifican Que su sobrino Cristo Fer Medina Fue sano De manera Sobrenatural Por el poder De Dios Ya que en abril De este año Le dio un fuerte Dolor de cabeza Y estómago Al llevarlo Al hospital Primitivo Crespo Le detectaron Que su nivel De azúcar Estaba En Seiscientos Tremendo Por lo que Fue Remitido De inmediato Al hospital Departamental Y de allí Inmediatamente Fue llevado A cuidados Intensivos Donde Entró en coma Por varios Mes Estando así Durante un mes Y medio En el cual Le dio Un derrame Cerebral Pero gracias A los ayunos Y a las oraciones Dios se glorificó Y está aquí Hoy totalmente Sano Y libre Aunque los médicos No daban Ninguna esperanza Lo que esperaban Yo quisiera ver Ese niño aquí Yo quisiera ver Ese niño aquí Para orar por él Vamos a hacer un grito De júbilo al rey Vamos a celebrar Aleluya El Señor El Señor Está este lugar Si El Señor Dios te bendiga varón ¿Cómo es tu nombre? Wilson Herrera Tú eres el que estás acá Anotado ¿Cómo te llamas tú? Christopher Medina Herrera Christopher Medina Este niño Tuvo Me dice el testimonio Que tuvo Un coma Por mes y medio Mes y medio En el hospital departamental Y También le dio Un derrame Un derrame Que le ocasionó Una batería Que los médicos No se explicaban Qué era lo que él tenía Porque le sacaban Exámenes Y exámenes Y llamaban médicos Y llamaban médicos Hasta que Dijeron No hay de otra Hay que desconectarlo Hay que esperar Que deje respirar Para desconectarlo Tremendo eso No hay de otra Sino desconectarlo Como quien dice Se murió Pero Dios Dijo otra cosa Cuando el médico Dijo que ya no había Nada que hacer Que prácticamente Están esperando Que él Deje de respirar Para desconectarlo Yo llamé a la casa Nos pusimos todos A orar A doblar rodillas Y a pedirle a Dios Y a llamar acá A la iglesia La Betesda Me contestaron De la emisora Allá oraron Directamente por él Y empezamos a orar En todas las iglesias Llamando y pidiendo Por él Y a los ayunos Aquí Siempre venía A los ayunos Y nos pidió Señor Que sea tu voluntad No la nuestra Y así fue Dios respondió Y aquí está Aquí está Christopher Medina Gloria a Dios Tú estuviste Casi muerto Mejor dicho ¿Y qué pasó En ese momento? Yo vi que toda Mi familia Estaba muerta Tremendo Permitió Permitió En ese momento Estar en el cielo Y en el infierno Dice que Él vio Tú viste A tu papi Y a tu mami A tu tío ¿En dónde? En el infierno A unos en el infierno ¿Y a quiénes viste En el cielo? Al único que vio En el cielo Tremendo A los que no son cristianos ¿A dónde los vio? Allá en el infierno Tremendo Pero mire Cómo Dios Lo sanó Lo levantó Y ahora te toca Orar mucho Por esos Que te permitió Dios verlos Allá Y allá van a salir Para que se conviertan Todos para la gloria Del Señor Dice que ya se convirtió La mamá de él Y se convirtió La parte de la familia Y esto es lo que queremos Que miles de personas Se conviertan A Cristo Jesús Señor Tómalo Tómalo Espíritu Santo Tómalo 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 Llénalo 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 Más Más de tu gracia Más de tu gloria Señor Tócalo Espíritu Santo Tócalo Espíritu de Dios Ahora En el nombre de Jesús Dios le ha dado Un páncreas nuevo Dios le ha dado Una oportunidad de vida Para que sea Un hombre de Dios Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos hermano A clamar a Dios Miren Usted se imagina Cómo clamaron Por ese niño Y clamaron Pero Dios los que Los soy yo En medio de la angustia Yo un día Siendo pastor Cristiano Tuve Bueno yo he tenido Muchos ataques Malignos Muchas Muchos momentos Difíciles En mi ministerio Y uno de ellos Bueno Fue un día Tremendo Cuando yo me vi Al borde de la muerte Cuando yo me vi Al borde de la muerte Muchos no conocen Ese testimonio Estoy hablando De unos siete años Cuando yo Con mi esposa Viajaba para Argentina A un asunto Ministerial Y el avión Había despegado Apenas Tres minutos Estaba despegando Del aeropuerto Y se le explotó Un motor Y comenzó a quemarse Literalmente El ala derecha Del avión Y comencé a gemir Delante de Dios Ese día Ese día me di cuenta Que era gemir Delante del Señor Si yo había gemido Lo había hecho Tal vez inconscientemente Pero ese día Me di cuenta La respuesta De Dios Cuando gemimos Ante el Señor Hermano Hermano Eso El ala derecha Del avión Todo ese lado Del avión Era completamente Zapote Del Del El fuego La candela Y en un Momento Determinado Unos 20 segundos O 30 segundos Se apagó el fuego Y el avión Con un solo motor Logró darme una vuelta Botó la gasolina Y llegó Y aterrizó Aterrizó Mejor Como Como antes Como si estuviera bueno Aterrizó mejor Yo no sentí El estruendazo Escuche bien Y cuando me bajé De ese avión Le vi Todas las llantas Quemadas El tren Porque no había sacado No había guardado Toda el tren De aterrizaje Porque apenas Estaba levantando vuelo Y como apenas Estaba levantando vuelo Cuando se incendió Esa turbina Se quemaron Todo el tren De aterrizaje Se quemó Esa llanta Eso era para que Hubiera aterrizado De la peor forma Y el Señor Puso ese avión En esa pista Y yo recuerdo Que gimiendo Le decía yo a la gente El Señor Hoy no va a morir Nadie Aquí en este lugar El Señor Va a poner este avión En esa pista Para la gloria Del Señor Y comenzamos a gemir Mi esposa y yo Y Dios hizo la obra Hermano Cuando gemimos A Dios Dios nos oye Escúchelo bien Yo no sé Cuántos años Más me dio de vida El Señor En ese día Pero si estoy seguro Que lo que hizo Ezequías Y lo que vivió Ezequías Yo lo viví Y le gemí a Dios Y Dios respondió Mi amado hermano Cualquier dificultad Cualquier problema Cualquier situación Gímale A Dios Gíma delante Del Señor Porque Él Tiene la respuesta Él tiene La salida Él nunca te deja Sin contestar Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448-9003 445-8436 Bendición Liberación Unción Sanidad Prosperidad Restauración Esperanza Milagro Poder de Dios Poder de Dios Restauración Espiritual Esperanza Espiritual Sepadra Mi Diogo Liberación Apocalipsis Esquadra buto Ad Apocalipsis Gracias.